Le gustaría conocer Ciudad de Guatemala, elegida como la capital iberoamericana de la cultura de 2015, o tal vez visitar algunos de los paisajes costarricenses, nación conocida como la Suiza Centroamericana, o también asistir a la vetificación de Monseñor Oscar Anulfo Romero en El Salvador, y visitando cualquiera de estos sitios por menos de 240 dólares. Pues esto ya es una realidad luego de que este miércoles se presentara oficialmente la primera aerolínea 100% salvadoreña de bajo costo, Beca Airlines. A la presentación que se realizó en la capital salvadoreña, asistieron empresarios, prensa y representantes gubernamentales. Uno de ellos fue el presidente de la Asamblea Legislativa de San Nación Centroamericana, que situó a El Salvador como un destino en crecimiento. El Salvador es un destino maravilloso para los turistas, es un destino que está atrayendo muchos inversionistas extranjeros, tenemos además casi 3 millones de nuestros compatriotas viviendo fuera del país, y para todo ello se necesitan servicios aéreos de primera calidad. Esta compañía que estableció rutas en Guatemala, Costa Rica y El Salvador, desde noviembre de 2014, espera convertirse en aerolínea de referencia para los centroamericanos, mezclando excelente trato humano con una placentera experiencia de viaje y al mejor precio. Beca Airlines surge como integración de Centroamérica, pero además nosotros tenemos que convertir Beca y El Salvador en una empresa generadora de empleo, somos más de 200 empleados. Actualmente la aerolínea cuenta con tres destinos, sin embargo en un corto plazo planea ampliar operaciones a Panamá, Nicaragua, el Caribe y ciudades en Estados Unidos. Estamos trabajando con éxito pasajeros entre El Salvador, Guatemala y Costa Rica, con tarifas en promedio de 190 dólares a 240. Ustedes podrán apreciar y comparar los precios. Tres modernas aeronaves Airbus A319 con capacidad para 144 pasajeros cada una conforma la flotilla de Beca Airlines, la cual se ampliará con otros dos aviones para finales de 2015.